las redes sociales llegaron para quedarte son cada vez más importantes en nuestro día a día ya sea para estar en contacto con nuestros amigos nuestra familia o para informarnos de temas actuales entonces puede incluirse las redes sociales en la educación por supuesto que sí y hoy luis nido nos va a explicar cómo usar tiktok en la educación porque tiktok no sólo son vídeos de bailes o chistes sino que también lo podemos usar como una herramienta educativa para cualquier tema y nivel además jazz y una invitada especial nos hablará de cómo evitar que las redes sociales nos afecten emocionalmente comparándonos con otros usuarios también nos acompaña hoy la maestra maría de la luz miranda ella nos va a platicar sobre las técnicas innovadoras y creativas que ella aplica con sus alumnos del ceaja doctor maximiliano ruiz castañeda en el municipio de acambay que es una institución enfocada en la formación para el trabajo de jóvenes y adultos acompáñenos tribu en un capítulo más del nido pasos básicos para entender tiktok aquí encuentras inicio después sigue tendencia en medio está más luego esta bandeja de entrada y luego está yo y aquí van a tener diferentes funciones como sonidos efecto texto sticker siguiente volumen recortar voz superpuesta y efectos de voz esto les va a permitir tener muy buenos vídeos y así llegar a sus alumnos tribu espero que estén muy bien y el día de hoy me encuentro limpiando mi jardín me di cuenta que tengo muchas botellas de plástico y tirar plástico contamina y contamina demasiado así que hoy les voy a enseñar cómo ustedes le pueden dar una segunda vida a las botellas y así no contaminar más nuestros mares nuestros océanos o nuestros bosques vamos a ello lo primero que tienen que hacer es juntar sus botellitas de plástico yo en este caso nada más elegí tres que son esas dos y esta entonces con estas vamos a utilizarlas y les vamos a dar una segunda vida ok tribu aquí van los tres usos que yo les di a mis botellas de plástico el primero es un pequeño lapicero y así cuando está haciendo mis tareas voy a tener todo a la mano lo segundo que hice fue hacer un pequeño dispensador con mis botanas favoritas en este caso son cacahuates lo único que ocupe fue la parte superior de la botella y con esta tapita me sirve como dispensador para estarme sirviendo y la tercera cosa que hice fue un pequeño florero para mi mamá por ejemplo ya vieron después de las flores les puse un poco de agua y se los voy a regalar más al ratito hola mi nombre es maría de la luz veranda huitrón soy profesora del centro de educación para jóvenes y adultos doctor maximiliano ruiz castañeda en acambay estado de méxico actualmente imparto el curso de formación para el trabajo de cultura de belleza bien cómo puede influir las redes sociales en nuestro ámbito académico para transmitir conocimientos es muy importante ya adquirir esta nueva normalidad y esta modalidad de trabajo porque así podemos nosotros como docentes explorar y explayar más nuestros temas en este curso de cultura de belleza me da la posibilidad de impartir este curso a nuestros alumnos de esta manera online como poder transmitir en por medio de tutoriales por medio de vídeos vídeos recreativos vídeos divertidos vídeos dinámicos los cuales nuestros alumnos adultos y jóvenes puedan adquirir esos conocimientos esta modalidad de verdad ha sido un gran reto para mí y para los adultos que tengo como alumnos porque la mayoría de ellos no saben utilizar las tecnologías como nosotros como jóvenes los hemos utilizado desde mucho antes ellos deben de buscar la forma en cómo poder transmitir también sus conocimientos hacia nosotros y también podernos adquirir esas partes de ser alumnos que sean más innovadores sinceramente pues ser maestro no es solamente pararse frente a un grupo estar frente a una computadora y nosotros transmitir estos conocimientos y ya y dejarlos a la deriva a nuestros alumnos nuestros alumnos también requieren estar en constante conocimiento en estar en constante actualización de tendencias porque por ejemplo en mi curso de cultura de belleza si es estar 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 en constante cambios estar en tendencias estar en modas buscar nuevas informaciones nuevos conceptos y obviamente pues es seguir innovando innovando la cuestión de educación de cómo crear un maquillaje de cómo crear un peinado de cómo crear un corte de cabello es muy padre esa profesión para mí ser docente tampoco es nada más como les decía dar el tema y ya es meterse es como ser muy empático en la parte emocional de nuestros alumnos porque si no hay ese vínculo afectivo ese vínculo de interés tan siquiera en sus situaciones personales de verdad que sí no va a ver como que esa confianza de alumno hacia alumno debe de haber un vínculo el cual me ayude como que a crear esa conexión con ella y obviamente el alumno se va a sentir más en confianza y se va a poder abrir un poquito mejor en cuestiones personales en cómo le ha ido en el trabajo como le ha ido en su vida personal etcétera entonces esas situaciones como para mí como docente es de mucha gratitud también porque suelo ser una persona muy abierta con mis alumnos es decir les platico mi día que me ha sucedido que me ha pasado que es lo que quisiera hacer al otro día etcétera entonces si ellas contienen o tienen esa información la cual les ayuda como que a tener esa confianza conmigo de verdad es de mucha ayuda para mí y obviamente la tensión que tenían en las clases las redes sociales porque la mayoría de mis alumnas pues no nos conocemos pues me hace ser partícipe de su vida de su vida personal de su vida académica y de verdad que me siento muy contenta en este logro que yo he hecho aparte de transmitir esos conocimientos y de aportar un granito de arena para que ellas adquieran esos conocimientos o tengan esa noción de los temas las redes sociales son una herramienta padrísima porque nos permiten estar en contacto con nuestras personas conocidas nuestros amigos nuestra familia y además pues compartirles todo lo que nosotros queremos y pensamos o lo que nos gusta pero qué pasa cuando se convierten en algo dañino para nuestra autoestima al observar lo que suben otras personas y empezar a compararnos podemos crearnos una idea falsa de que nuestra vida no es tan fabulosa como la de la otra persona porque nosotros pues no nos vemos de cierta manera no tenemos ciertas cosas no hemos visitado los lugares que visita esa persona o simplemente este pues no no llegamos como a la idea de lo que la otra persona proyecta pero saben algo las personas a veces no suben cosas que realmente tengan en sus vidas hay personas que en sus redes sociales tratan de hacer una imagen falsa una imagen de que todo está bien una imagen ideal cuando es muy diferente lo que viven realmente un ejemplo de esto pueden ser los famosos a veces vemos en sus redes sociales pues sus fotos sus viajes sus lujos pero no nos olvidemos que son personas como nosotros con necesidades con sentimientos y a veces también con ciertas carencias hoy en día debemos de tener mucho cuidado en evitar este tipo de comparaciones con otras personas porque cada persona es única y por eso es algo que debemos de valorar mucho la individualidad no importando qué cosas tengamos como nos veamos o si hemos viajado a ciertos lugares o no debemos de valorar lo que tenemos en nuestra vida por ejemplo nuestros amigos nuestra familia salud o todas las cualidades con las que nosotros contamos evitar basar nuestra autoestima o nuestra valía en likes en visitas en reacciones porque eso no nos define como personas la vida real la vida real es lo que vives aquí y ahora y no a través de una pantalla hoy nos acompaña angélica que está estudiando el primer grado de secundaria y nos va a platicar el uso que hace de las redes sociales mi nombre es angélica valentina garcía mera estoy estudiando el primer grado de secundaria la red social que a mí me gusta más es facebook a mí me gusta yo en lo personal no platico con personas desconocidas ya que puede haber muchos muchas personas que a lo mejor dicen yo soy la amiga de tu mamá y a lo mejor no y hasta te puede provocar algo malo entonces a mí la verdad no me importa que cantidad de reacciones likes tenga una foto mía con mi familia ya que solamente les estoy compartiendo lo que a mí me lo que a mí me está pasando y me gusta mucho como seguir gente como que o sea mis familiares están lejos o que viven lejos y platicar un poquito como un ejemplo mañana platico con mi prima o así para saber cómo están por esto de la pandemia también me sirve un poquito porque puedo platicar con mis familiares como con mi tía con mi prima me gusta mucho pero a veces hay mucha gente que finge que tienen a lo mejor una mansión pero en realidad no cuando tiene una casa muy chiquita pero no hay que fingir algo que está algo que no es verdadero si tú te sientes orgullosa no hay nada que esconder así es como llegamos al final de este capítulo en el que aprendimos que las redes sociales se relacionan con las emociones y que también tiktok es una red para crear videos de cualquier tema y puede ser utilizado en la educación para aprender de una manera divertida también conocimos a la maestra luz que nos platicó parte de su experiencia y cómo de alguna manera se relaciona la vida real con la vida online o las redes sociales pues muy bien muchas gracias por acompañarnos en este capítulo yo soy el teacher y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego tribu que nos vemos en el siguiente capítulo